Bienvenidos a TubeRadio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Esta semana Warner anuncia el retraso de la fecha de lanzamiento de la película en solitario de Batman y casi a la par Ben Affleck anuncia que está saliendo de rehabilitación por su adicción al alcohol. Obviamente esto causa muchas especulaciones pensando que esta es la causa de retraso. Sin embargo, varios medios, incluyendo a Entertainment Weekly, aseguran que este no es el caso y que la rehabilitación de Ben Affleck no ha afectado su participación en la película. De igual forma, Variety informa que retraso se debe a los compromisos que tiene Matt Reeves con 20th Century Fox ya que aún se encuentra ocupado realizando los toques finales de la película de La Guerra del Planeta de los Simios y aún debe participar en la promoción de la misma hasta finales de junio. Aunado a todo esto, surge un rumor originado en Slash Films que asegura que el guión de esta película será reescrito desde cero. Aclaro que esto sigue siendo un rumor, pero lo que sí es cierto es que el contrato entre Matt Reeves y Warner le da a él el control absoluto de la película, así que suena bastante lógico que cuando él se integre por completo quiera trabajar sobre sus propias ideas para su propia adaptación de la película de Batman. Debido al retraso de la película de Batman, Warner quiere utilizar ese espacio para grabar otra película de superhéroes este mismo año. Aunque los reportes dicen que aún no saben qué película será. Variety dice que podría ser cualquiera de las siguientes películas. Flash, Dark Universe, Escuadrón Suicida, Sirenas de Ciudad Gótica o Green Lantern Corps. Inclusive hay otros medios que agregan a esta lista la secuela del Hombre de Acero, la película de Lobo o el spin-off de Black Adam. Por otra parte, surge rumor que David Goyer podría dirigir ya sea la película de Green Lantern Corps o la secuela de Escuadrón Suicida. Recordemos que también se reporta que Adam Cossat, de la leyenda de Tarzán, se encuentra en negociaciones con Warner para escribir la secuela de Escuadrón Suicida. Pero de igual forma, se agrega a la lista el nombre de John Colette Serra, que recientemente dirigió la película de Miedo Profundo. También te comento que Warner Bros. atrasó la fecha de estreno de Aquaman del 5 de octubre del 2018 al 21 de diciembre del mismo año. Respecto a la secuela del Hombre de Acero, los informes indican que Warner está muy interesado en que Matthew Bowne sea el encargado en dirigir la película. Por el momento, sabemos que han iniciado las conversaciones sobre el proyecto. Inclusive se menciona que si Matthew Bowne finalmente no dirige la secuela de Superman, el estudio va a seguir insistiendo para que él realice otra de sus películas de superhéroes. Solo como recordatorio te recuerdo que Bowne se ha ganado respeto en este género con las películas de X-Men, Primera Generación y Kick-Ass. Aprovecho este momento para decirte que desde tiempo atrás Henry Cavill está creando expectativas hacia el personaje de Linterna Verde y de vez en cuando nos comparte cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta semana compartió esta fotografía a través de su Instagram en donde nos confirma que ha vuelto al gimnasio para ganar nuevamente la masa muscular que perdió debido a su lesión en la rodilla. Lo interesante es que afirma que necesita adquirir más volumen para ser más grande que Linterna Verde. Y obviamente, esto te hace pensar, ¿quiénes van a ser los actores que van a interpretar a Hal Jordan o Jon Stewart? Ya que en la actualidad Henry Cavill es uno de los actores más musculosos en todo Hollywood. ¿Acaso esto significa que Warner ya escogió a los actores que van a interpretar a estos dos superhéroes? ¿O que tal vez ellos van a aparecer en la Liga de la Justicia? ¿O Superman va a aparecer en la película de Green Lantern Corps o viceversa? Y ya que estamos hablando de Henry Cavill te comento rápidamente que el director de la próxima película de Misión Imposible le pidió que se uniera al elenco de la cinta por medio de un mensaje en Instagram que decía lo siguiente Henry Cavill, tuve una idea, tengo curiosidad de saber si estás interesado en un papel en la sexta entrega de Misión Imposible sin presión. Y Cavill simplemente aceptó y el director continuó la conversación comentando que él debería de disfrutar de alturas extremas, de velocidad, de vehículos de todas clases, especialmente aviones, acrobacias, armas de fuego, etc. Y le pregunta, ¿todo bien? Y Cavill volvió a decir que sí y le dijo a McQuarrie que su cuenta se autodestruirá en 5 segundos. Y continúan las revelaciones sobre la próxima película de La Mujer Maravilla. Esta semana Patty Jenkins, director de la película, confirmó a través de su cuenta de Twitter que la exboxeadora Ann Wolfe será la encargada de interpretar a Artemisa, una de las más grandes guerreras amazonas. Por otra parte, Comic Book informa que la película va a utilizar la historia de origen de los New 52. Para aquellos que no tengan idea de lo que estoy hablando, les comento que en esta reinvención de la mitología de La Mujer Maravilla, nos revela que ella realmente es hija de Hipólita y Zeus, lo que la convierte en una semidiosa. De hecho, hay una gran referencia a esto en su último tráiler. Cambiando al universo de Marvel, Sony ya anuncia que vamos a tener una película spin-off de Venom. De hecho, nos dan una fecha de estreno que va a ser octubre del 2018. Desafortunadamente, esta película no va a tener ninguna relación con Spider-Man Homecoming. Inclusive se menciona que esta versión de Venom no va a existir en el universo cinematográfico de Marvel. Los primeros reportes aseguraban que Alex Kurtzman, director de la secuela de Amazing Spider-Man, estaría a cargo del proyecto, pero Sony ya confirmó que no está involucrado y que ningún director ha sido contratado para la película. Sin embargo, confirmaron que los guionistas de la nueva película de Jumanji han sido contratados para escribir el guión. Pero algo realmente interesante es que una escena filmada para la película de Spider-Man 3 aparece en el más reciente tráiler de Life, que es la nueva película de ciencia ficción de Ryan Reynolds, Jake Gellinghal y Rebecca Ferguson, que nos cuenta la historia de seis miembros de una tripulación de la Estación Espacial Internacional, cuya misión es la de estudiar una muestra recogida en Marte que podría ser la primer prueba de vida extraterrestre. Pero esa muestra confirma ser mucho más peligrosa e inteligente de lo que se esperaba. Obviamente en los foros de Reddit hay una revolución con teorías y especulaciones sobre esto y una de ellas es que aseguran que este alienígena es nada menos y nada más que Venom y que la película de Life va a explorar el origen de este personaje y nos va a decir cómo es que llegó a la Tierra. Y la verdad, si esto fuera cierto, sería algo grandioso, algo totalmente original y inesperado. Aclaro que estas solamente son especulaciones de los fans y la reutilización de estas imágenes se explica fácilmente. Debe de ser metraje de stock, es decir, videos que son tan genéricos que pueden ser utilizados en otras películas o posiblemente para los trailers. De hecho, hay otros periodistas que ya vieron la película y han confirmado que no hay ninguna conexión entre Life y las películas de Venom o de Spider-Man Homecoming. Por otra parte, Samuel L. Jackson estuvo de invitado en la estación de Radio Hot 97 para continuar la promoción de la película de King Kong La Isla Calavera, pero al final de la entrevista le preguntaron sobre su futuro en el universo cinematográfico de Marvel, específicamente si Nick Fury aparecería en la película de Black Panther, a lo que él contestó, lo intenté pero me dijeron que no. Pero el hecho de que no me hayas visto en Civil War no significa que todavía estoy ahí tratando de averiguar lo que The Skulls van a hacer. Obviamente este comentario crea muchas especulaciones a que podría haber revelado el regreso de Red Skull o simplemente se refería a Hydra, pero la manera en que lo dice nos hace pensar que tal vez dijo algo que no debía. Al final de cuentas, recuerdo haber leído un reporte que aseguraba que Thanos no va a ser el único villano en Infinity War. Si por alguna razón te interesa saber por qué Jane Foster no está en Thor Ragnarok, la respuesta es muy simple. Según Entertainment Weekly, Thor va a ser diferente en esta tercera entrega y ahora él va a disfrutar de su soltería y está más enfocado en averiguar quién fue el que manipuló a los Vengadores en la era de Ultron. De hecho Chris Hemsworth le comentó a EW que Thor está explorando el universo y que está disfrutando su etapa de vagabundo como un cowboy solitario. James Gunn confirma que va a haber una tercera película de Guardianes de la Galaxia pero nos dice que no está muy seguro si él la va a dirigir o se va a hacer cargo de ella porque en este momento está pensando qué es lo que va a hacer en los próximos tres años de su vida y dice, voy a hacer una gran película, pero no estoy muy seguro si va a ser otra de Guardianes o alguna otra cosa. Por otra parte James Gunn reveló algunas de las habilidades del personaje de Ego entre lo más relevante que dijo es que Ego es un planeta viviente que es capaz de manifestarse de diferentes maneras y que él ha estado solo por millones de años y ha aprendido a controlar las moléculas que se encuentran a su alrededor para poder crear avatares de sí mismo como el de Kurt Bussel por la simple razón de que se sentía muy solo y entonces se fue a la búsqueda del amor y así posiblemente fue como conoció a la madre de Quill. También aseguró que en la nueva película habrá un par de personajes muy importantes para el universo de Marvel que hasta el momento no sabíamos que iba a nacer su debut en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 de hecho confirma que Sylvester Stallone interpreta a uno de estos personajes y revela que Michael Rosenbaum también tendrá un papel bastante decente en la película que funciona muy a la par del personaje de Sly. Cambiando al universo de Fox quiero comentarte algo que podría ser considerado como un spoiler de la película de Logan sin embargo a estas alturas creo que ya puede hablar abiertamente sobre la película y resulta que Hugh Jackman en un principio tenía una idea diferente para el final de esta película en donde Logan vivía. De hecho comenta que le insistió varias veces al director James Mangold en que estuvieran abiertos que tal vez podría ser más fuerte para la película si Logan vivía pero dice que el director siempre tuvo la misma idea, se mantuvo firme y al final de cuentas pues tenía la razón. No hay mejor final para esta película que en el momento en que alguien que no puede morir se enfrenta a la muerte y sus últimas palabras dice Ah, así es como se siente. Y como dato curioso te comento que el actor Matt Mickelson compartió que audicionó sin saberlo para el reboot de Los Cuatro Fantásticos del 2015 pero que las indicaciones que le dieron durante el casting hicieron que abandonar el proyecto. Se le pidió que pretendiera extender sus brazos como si fueran de goma a lo que él contestó No puedo hacerlo, no se trata de ti, lo siento, esto está muy mal. Pero después se dio cuenta que audicionó para esa película y definitivamente esa descripción revela que en su momento audicionó para el papel de Reed Richards personaje que terminó siendo interpretado por Miles Teller. Otra cosa curiosa que quiero compartir contigo es algo que me encontré cuando estaba disfrutando el número 14 de la serie actual de cómics de Spider-Man. No quiero entrar en detalles porque no quiero espoilear pero para no hacerte la larga Miles Morales está buscando a su padre a través de todas las dimensiones del universo Marvel conociendo a personajes del pasado y presente e incluso por un momento en este número entró al universo de DC Comics para ser más específicos, apareció en Metrópolis. Pasemos a otras noticias del cineverso Warner Bros. trabaja en un reboot de Matrix fuentes cercanas a The Hollywood Reporter dicen que Zack Penn está en negociaciones para escribir el guión y que hay un interés potencial en que Michael B. Jordan protagonice esta nueva película. Sin embargo, todo indica que posiblemente se trate de una precuela, secuela o un universo expandido, ya que el mismo Zack Penn aseguró que en este momento nadie debería de hacer un reboot de The Matrix asegurando que la gente que conoce Animatrix y los cómics entenderán a lo que se refiere. También dijo que no puede comentar nada más por el momento excepto que las palabras reinicio y remake fueron puestas por las personas que escribieron los reportes noticiosos y nos invita a que dejemos de responder a este tipo de noticias inexactas y culmina diciendo que él quiere ver más historias ambientadas en el universo de Matrix. Por otra parte, Ridley Scott quiere hacer más películas de Alien en una entrevista con Fandango le preguntan ¿Cuáles son tus planes después de Covenant? y él responde ¿Habrá otra película, literalmente, antes de que la hacemos con los acontecimientos de la película original del octavo pasajero? También mencionó que el nombre de la siguiente película será Awakening y que éste estaría entre Prometeus y Covenant aceptando que el orden de las películas será Prometeus, Awakening y Covenant y si éstas tienen éxito, entonces va a continuar con otras tres películas así que el plan de Scott es de seis nuevas entregas lo que llevaría a la franquicia a un total de 12 películas. De igual forma, Fox está buscando revivir otra de sus clásicas franquicias de acuerdo con Deadline y The Hollywood Reporter, el estudio ya está en pláticas con el director J.D. Dillard para dirigir un remake de la película de Culto de la Mosca. La película animada de Godzilla va a llegar a Netflix recordemos que previamente el estudio japonés Toho anunció que iba a producir una película animada de Godzilla cuyo estreno se planea para el próximo año por el momento, lo único que te puedo compartir es su página oficial Godzilla-Anime.com Por otra parte, Edward James Olmos confirmó que retomará su papel de gaffe en la secuela de Blade Runner 2049 también se confirma que la próxima película de Guardianes de la Bahía Baywatch tendrá una clasificación R solo para adultos Y por cierto, Universal anuncia Sky Frapper la nueva película de acción de Dwayne Johnson este hombre es una máquina de hacer películas Y por último, esta semana también se publicaron los siguientes avances El primer tráiler de Coco, que es la nueva película de Pixar que contará la historia de Miguel y su viaje a la Tierra de los Muertos Un nuevo tráiler de mi villano favorito 3 y otro de Transformers, el último caballero Con esto termino el video, pero realmente quiero agradecerte la oportunidad que me brindas de venir cada semana a hacer algo que realmente me apasiona algo que realmente amo y después de todo este tiempo me siento tan cercano a ti que es por eso que hoy te pido me ayudes a inspirar a Jess Estrada que continúe con su sueño Ella ha decidido comenzar desde cero y abrir un nuevo canal La verdad es que ella significa mucho para mí la admiro desde antes que empezáramos a tener una relación realmente tiene mucho talento así que significaría mucho para mí si te suscribieras a su canal Lo único que ella está buscando es ser feliz haciendo lo que más ama y eso es crear contenidos para todos ustedes Con el poder de un solo clic tienes la capacidad de brindarle la oportunidad de que continúe motivada con su sueño De antemano te agradezco de todo corazón el apoyo que le puedas brindar En verdad espero que le des tu suscripción y sería grandioso si le puedes dejar un comentario de apoyo en su último video de La Bella y la Bestia Todas aquellas personas que se suscriban y que dejen un comentario van a tener una mención muy especial en mi próximo video por inspirar a las personas a que continúen con sus sueños y que no se den por vencidos Suscríbete a su canal en el link que está apareciendo en pantalla en este momento Y si esta es la primera vez que ves este canal suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos Nos vemos en el próximo video